¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo para mí al menos muy muy importante porque tengo que deciros una cosilla que creo que os molará mucho y os compensará estas semanas de inactividad en el canal. Ya sabéis que estas últimas dos, tres semanas o así solo he subido en plan One Piece, otro vídeo en medio, One Piece, otro vídeo en medio y demás cuando en teoría dije que subiría vídeo lunes y mil coles y viernes, pero esto me ha pasado un poco por los cojones. No es mentira, he estado de exámenes, trabajos y demás, o sea ha sido toda una puta locura ya ha acabado, por fin. Será un vídeo muy corto y os voy a contar qué pasará con el canal este verano, ¿vale chicos? Voy a subir más vídeos, en serio. Os lo digo ya sin rodeos chicos, quiero subir vídeo diario en este verano pero ojo, casi vídeo diario, ¿vale? Porque subiré lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado no y domingo. O sea, seis vídeos a la semana. Está de puta madre, ¿no? ¿Sí o qué? Pero ¿y estos? ¿Estos seis vídeos? ¿De qué serán? ¿Qué subirás? Esa es otra cosilla, amigo. Estos días veréis vídeos nuevos en el canal, vídeos de cosas que nunca he hecho, vídeos que ya he hecho alguna vez y demás pero sobre todo esta semana veréis nuevas secciones en el canal que espero que os molen con mucho cariño las tengo muy pensadas desde hace tiempo ya, esperaba acabar todo ya para poderme aquí a meter a tope y espero que os molen muchísimo y el martes, es decir, mañana, tendréis vídeo nuevo el cual no creo que hayáis visto nunca, es una nueva sección y espero que os molen, creo que os molen a mucho todos, tanto los de One Piece como los que me seguís por por mí creo que os molen a muchísimo porque es una idea muy loca y creo que puede quedar muy, muy chula Pero ¿y esos? ¿A qué hora subirán los vídeos? Dinos a qué hora, dinos a qué hora, dinos a qué hora En principio, ahora os lo cuento, vale, tranquilos En principio será entre 7 y 7 y media de la tarde hora española Tendré las horas por aquí, de otros países de Latinoamérica ¿Y por qué en principio? Básicamente porque tengo que empezar a trabajar hoy Empiezo hoy en verdad, estoy grabando esto sábado, pero empiezo el lunes a trabajar y no es el horario, así que depende del horario que me pongan, pues cambiaré la hora o no Así que, atentos por los vídeos porque el martes os confirmaré si ya es 7 y media o 7 o lo cambio Así que el martes, chicos, os cuido a todos, o sea, mañana, a todos, aquí a las 7 y media más o menos en el canal porque subiré nueva sección que os encantará, segurísimo Y nada, chicos, de verdad que espero que este formato funcione bien, que apoyéis mucho los vídeos Cada día hay un buen like, suscribiros siempre a tope, como siempre, dándome ahí apoyos a tope Si veo que está este formato, no veo que no os gustan, no veis los vídeos, no os apoyáis Pues volveré al formato de antes que era lunes, miércoles y viernes, y domingo, obviamente Pero si veo que durante un mes, mes y medio o así, veo que apoyáis mucho los vídeos, os gusta mucho y demás Pues me gustaría mantener esta constancia, ya para siempre, hasta que me muera yo YouTube Creo que antes de estar YouTube, creo yo, espero Así que, si queréis que suba vídeo casi diario, pues dejar ahí un like a todos los vídeos Un like a tope a reventarlo, por favor, es que os lo pido, eh, por favor Ya os digo que en este año, eh, aún nos quedan por ver varias sorpresas aquí en el canal Así que, eh, una de estas será esta, vídeo casi diario, que es una cosa guay, no digo yo, me lo curaré a tope O sea, que me lo quiero currar al máximo, chicos Y os digo que, aún nos quedan varias sorpresas muy guays, muy guays en este 2019 Así que, atentos, chicos, y siempre a tope Nada, chicos, no olvidéis dejar ahí un buen me gusta, un buen comentario, diciendo que os parece esta idea Si lo apoyaríais, si no, si vuestra opinión sincera, que yo, aunque no os conteste, no os contesto, lo sé Tengo que contestaros, pero os leo, leeros leo, solo que contestaros, pues, no puedo, no me da tiempo, ¿vale? Lo siento Comentarme que os parece la idea, me gusta, no me gusta, gilipollas, vale, amigo, bien, bien, bien Bueno, chicos, suscríbete, activa la campanita, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook Comparte este vídeo y nos vemos mañana con nueva sección, que, así como, como, como spoiler A los fans de anime, os puto encantará Bueno, chicos, un saludo enorme a todos y... ¡Adiós!